Tras la inauguración de importante evento deportivo en el Batallón de Infantería Nº 1 Constitución, el Coronel de Estado Mayor y el Comisario Nacional de Policía del Cantón Guaquillas, abogado Jorge Rodríguez, se refieren a la realización de este evento. Este es un día importante para la Brigada de Infantería Nº 1 El Oro, en vista de que estamos preparando a nuestros soldados para que participen en las diferentes actividades deportivas, para sacar el seleccionado de nuestra brigada para que participe en las diferentes actividades del ejército. El objetivo primero es mantener a nuestro personal con su capacidad física al 100%, seleccionar a aquellos que se destacan en este tipo de pruebas, de tal manera que nos puedan representar en competencias futuras contra otras brigadas del país. El día de hoy hemos venido también a participar de este evento que están organizando, evento deportivo, y posteriormente tendremos la oportunidad de conversar con algunos de ellos para solicitarles incluso la presencia en estos fines de semana que, como bien sabemos, por fin de año puede haber algún hecho que se nos escape de las manos o algún hecho delictivo que profesionalmente saben mantener o contener los miembros de la Policía Nacional y el Ejército. Desde el Fuerte Militar del Cantón Arenillas, TV Oro Noticias.